¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer una cajita sorpresa. Ya que hoy cumplimos un año aquí en YouTube. Los materiales son... Papel cascarón. Hojas del color que tú quieras. Un lápiz. Un plumón negro. Tijeras. Cinta transparente. Una regla. Silicón frío o caliente. Y plumones o colores. Lo primero que vamos a hacer es hacer dos círculos en una hoja. Luego lo vamos a recortar. Vamos a necesitar una tira de 4 centímetros y a los lados vamos a marcar una tira de 1 centímetro y lo vamos a doblar. A nuestra tira le vamos a recortar estos piquitos y lo vamos a enrollar. Ahora le vamos a pegar la tira a nuestro círculo con silicón frío. Y así nos debe de quedar. Ahora vamos a hacer el mismo paso con el otro círculo. Ahora vamos a hacer otro igual que este pero más pequeño. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es como me quedó el pastelito. Ahora lo vamos a decorar. Y así es como me quedó el pastelito decorado. Ahora para hacer la caja vamos a necesitar 6 cuadrados que miden 9 por 9 centímetros. Esto lo vamos a marcar en el papel cascarón. Ya que los tengamos recortados ahora los vamos a pegar para armar la cajita. ¡Gracias! 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 Y ya que lo pegamos ahora le vamos a pegar unas tiritas para decorarlo. Y así es como me quedó. Ahora vamos a pegarnos tu pastelito dentro de la cajita. Le voy a hacer un dibujito en las paredes de adentro de la caja. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer la tapa de nuestra caja. ¡Gracias! 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 Para que no se vea muy bien la tapa ahora le vamos a hacer un dibujito arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo el apoyo todo este tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!